Y el texto bíblico para este video es Salmos 26, 2 y 3 y dice así Escudriñeme, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad Este es el texto bíblico amigos, bendiciones Gracias por ver el video Muy buenos días mis queridos amigos Aquí estamos en un nuevo video de Pescador Castillo Hoy venimos a ver como están ya las aguas de aquí de las represas Ya están un poco mejor Y aquí traemos carnada viva, lombriz, engañadores Todo un poco y vamos a estar agrando carnada viva Tenemos otra raya también A ver que se nos pega Así que desean mi suerte A ver si les puedo traer una captura aquí de este lugar Las últimas veces agarre unos striper Tengo un video de bagres también Así que acompáñenme a ver Que sacamos en este lugar Tiene, es muy prometedor siempre Pero hay veces que te puedes ir en cero también Pego algo aquí señor Ahora vemos que es Vamos a empezar a comer Un baby cut fish Un baby cut fish ahorita Gracias por ver el video Ya me alegro el día, yo pensé que era algo bueno Un striper o algo Pero allá andan los catfish para andar el striper Vamos a seguir intentando Bueno, vamos por aquí, vamos a ver otro lanzacito más A ver si se viene algo bueno Lanzamos y esperamos Llevamos apenas como unas horas que aquí No había, solo había habido picada pero no había pegado ni uno Pequeñita la picadita Ahorita que pegó este vaje Lo que pasa también aquí que hay mucho atoradero En cada tiro hay que tener mucho cuidado Vamos a estar tirándole a lo que es en aquella esquina de allá Es donde siempre se ha encontrado el striper Es que lo que yo quiero es un striper Ahorita pero a ver si lo ya El muchacho acá de la palma está tirando con un engañador Tampoco lo he encontrado Es un striper, quizás un striper Sí, chico ¿Por qué es eso? ¿Necesito un net? No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Ahorita Del No Ya has catfish. Let me see. And his striped, not catfish. I don't like catfish. And his striped, not catfish. ok ok es un buen cifo por eso ah es un buen cifo es un buen cifo no no es un buen cifo es un buen cifo es un buen cifo es un buen cifo es lo que quiero es si un foto si un foto si un foto es un foto es un foto es un foto 2 masas, vamos agarramos otro catwish mas pero andamos buscando stripes no llegan ahorita vamos a levantar aqui tal vez no deszapas viene bien bien este es el numero 2 ya llevamos 3 catfish vamos a seguir buscando este sal del strifer donde es el 40 pounder donde es el 40 pounder dice que el anda buscando uno de 40 libras y ando buscando el strifer ah 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 quiero una muy grande estamos usando pequeños salinas lo que queremos es un strifer pero el strifer no quiere llegar uno de los catfish trae otro aqui a ver que es ah ah bueno pues el otro va grande trae uno grande un poquito ah 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 dos tambien están ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! tu talento de puro bagra nada mas nada de no no gracias vamos a ver queremos el striper vamos a ver y allá vamos ojalá sea striper no es catfish lo que queremos es un striper pero no llega ojalá fuera un striper no corre hacia acá no creo vamos a levantar quiero verlo si platea me lo llevo aquí abajo otro mas puro catfish aquí mismo nos levantamos vamos a levantar no me voy a molestar mi catfish quieres o vienes por el striper puro bagra vamos vamos este dia aqui me encuentro con un amigo que el tiene en su canal como se llama tu canal? primeramente como te llaman david david ok el es un suscriptor de mi canal entonces ahorita me lo acabo de encontrar la otra vez que estuvimos hablando los striper tu estuviste aqui con nosotros o no? entonces pero como estaba yo viendo ese dia la camara me estuvo fallando mucho y ahorita puede ser que la camara no salga muy bien pero la cosa es que el tiene su canal se llama pesca con david 503 503 entonces en el link de este video en la descripcion de este video vamos a estar dejando el link de nuestro amigo aqui para que si alguien quiere ir a seguirlo y apoyarlo vamos a estar aqui el quiere pescar tambien con jesus arroyo para el reto si nos vamos a reunir un dia y vamos a pescar aunque no sea un reto pero vamos a pescar todos juntos vamos a pescar juntos si aqui estuve pescando con el yo el dia que el agarro un striper grande si el me encontro que vino una tarde si entonces ya saben señores si alguien quiere ir a apoyar aqui a mi amigo vamos y dejen ahi su comentario que estan apoyando a parte del pescador castillo y asi hacer lo que sea el tiene apenas acaba de comenzar con su canal pero el es un buen pescador me consta porque el dia nos estuvo demostrando aqui porque estuviste enganchando unos bonos guaybas ok entonces ya saben algún saludo saludo a todos los seguidores ahi del pescador castillo gracias viejo entonces ya sabes verdad ojalá algunos ahi te vayan a seguir y te den el apoyo ahi pues para que comiences con todo hacia arriba si y podamos llevar el canal tambien arriba para andar pescando juntos por aca si a ver cuando vamos a pescar la pesca juntos alla con unos cuantos a hacer una pesca y cocina seria bueno de que cocina estaria bien si entonces aqui vamos a estar un rato a ver si enganchan algo te vamos a ver tambien ok ok como te llamas? denis denis aqui denis nos va a enseñar a hacer un arreglo para striper pero con engañador con plastico porque asi con carnada viva no esta saliendo nada ok vamos a poner un pequeño liter aca este liter es de 40 libras con un pequeño de cuantas onzas es? como de un cuarto verdad? un cuarto de onzas con este jig vamos a probar a ver que sale vamos por aca? o mas corto? o mas corto? vamos a ver como dice que este es el matador aqui vamos a ver es que el colita amarilla les atrae tambien oscuro el dia estabamos los manos aca en el aire o si? no el otro dia estuvimos sacando pero con pura carnada viva todos estaban seguiendo engañador nadie saco con engañador pura carnada viva yo agarre 2 otro amigo que ya tenia ratito aqui ya tenia los 4 ahorita ya saquemos como han salido como 20 que al fin son un montón ese dia tambien estaban saliendo puede ser que hayan del striper tambien si vamos a tirarlo lo dejas caer y lo traes jugando con la corriente vamos a ver gracias que vamos a estar ahi para no importa que te pongo en youtube verdad? no importa que te pongo en youtube no ok Dennis como te llamas? Dennis Dennis Baires ok aqui con mi amigo Dennis Baires vamos a estar voy a probar ahorita con engañador que me hizo un arreglo ahi porque con carnada con pequeñas sardinas no esta saliendo dice que lo ponga alla ya andame ya andame ah ah hago caché chao 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 ¿Ves algo aquí ya? Sí, yo creo que es No, es el Bagres No pelean nada, viene con la Debes ganar algo un poquito en Bagres Si es Bagres ¿Estamos grabando un Bagres? No, es este Guaybaz, este está bueno Sí, sí Estamos grabando Un Guaybaz ahorita Con este matón Este creo que casi se va verdad No 14 pulgadas Lo vamos a medir Vamos Ok, vamos a medirlo para ver si pasa la medida Porque ahorita sí Ya nos vamos sin sala Y 12 12 pulgadas No señores 12 y medio No se va No se va 12 pulgadas Pero vamos a ir intentando Porque miren el ajed Está matoncito Está bueno Pero todavía no lo pasan Para hacer una buena Ojalá salgan los grandes 12 pulgadas 12 pulgadas ¿Y cuántos pies tiene? ¿10 pulgadas 12 pulgadas ¿Lo ven grandes? Si, ve grandes Pero están gordos nada más bueno pues ya estoy aquí ya terminé con unos 5 minutos estoy descansando pero voy al derecho a casita en la mañana estuvo bueno para el bagre pero puras emociones cada vez que sentía el movimiento si hay un striper empezaba a pelearlo pero no puro bagres bagres y bares y saqué un white bass con unos 12 o 13 pulgadas como 12 y media estaba nos regresamos pero fue el único de ahí puro bagres bagres toda la mañana hasta con engañador puro bagres estuvo saliendo salieron como unos 50 bagres entre todos los que estuvieron sacando hay vastedad de bagres en ese lugar pero lo que es el striper no tal vez más al rato no tarde se ponga bueno ahorita son como la una pero está muy caliente hoy derecho a casita ok bendiciones para cada uno de ustedes cuídense nos vemos en el próximo vídeo de pescador castillo en el próximo vídeo de pescador